Y si, estoy repitiendo el look Pero bueno, hay que aprovechar Que me he maquillado para hacer varios vídeos Y bueno, así luego también estoy Más despejada Para las semanas que no me da tiempo a grabar Pues ya tengo como un tema Un colchón de vídeos A ver, hace tiempo Que no hablo de Netflix Creo que la última vez hice la copilación en el blog Del último que había visto En plan, si recomiendo o no o tal Así que esta vez, pues, lo voy a hacer en vídeo Por variar Creo que me quedé en lo que vi en Navidad Entonces, bueno, es una Página web que se llama TV ISO Y entonces, básicamente la uso para Apuntar todo lo que he visto y lo he dejado de ver Lo que tengo pendiente Y si tienes Netflix o lo que sea Lo pones en tu cuenta y te va avisando en plan Hay películas nuevas, hay series nuevas, hay nueva temporada De lo que estuvieras viendo, entonces está muy bien Porque tengo puesta la extensión En el Chrome Entonces pincho y ya me explica ahí como los pendientes Ya si me entero lo que me queda por ver O qué capítulo tengo que ver O cosas de estas Entonces, yo no sé dónde me quedé Pero vamos a saltar las películas moñas de Navidad Y vamos a pasar a las siguientes Entonces La Sirenita Película de Netflix del año pasado Por el trailer parecía bastante guay La vi Y el argumento es una mierda Muy insulsa Entretenida a lo sumo O sea A ver, es una película de Netflix Ya lo estás pagando con la suscripción Con lo cual Tampoco te voy a decir No la veas No gastes dinero en ello Porque ya está en Netflix O sea, no es que vayas al cine a verla Pero sinceramente Esperaba más Pero bueno Entretenida Si estás muy aburrido Pues la puedes ver Batman Ninja Batman Ninja es una maravilla Yo no sé si le hablé de estas en el blog Pero me da igual Batman Ninja es Una maravilla visual O sea, lo que es visual El arte es Precioso Preciosísimo Me encantó El argumento podría mejorar Porque un No sé cómo decirlo Todo lo visual Todo lo artístico Está Jorodadamente bello Y quiero que se pierda un poco Con el argumento Un poco cutrillo O sea Está entretenida Es un placer verla Pero creo que podría haber dado Un poco más de sí El argumento Luego te he apuntado Que vi Ralph Rompe Internet Esa es la primera Sí, evidentemente Me gustó bastante Muchísimo más Que la primera Por lo menos en esta me reí En la anterior Es en plan Bueno, dale O sea, a mí me gustó más Qué raro que yo diga Que una peli Que una segunda parte es mejor Pero sí A mí me gustó más ¿Qué más vi? Del 2018 De Netflix también Mowgli La leyenda de la selva Es una película Que me costó ver No porque sea mala Sino porque no es Mi estilo de película Y va un poco lentillo Y bueno A ver Ha sido bonita ¿La volvería a ver? No Esta de Netflix Ya la estás pagando Con la suscripción Pero bueno Es que ¿Sabes qué pasa? Es que a mí la historia De Mowgli No me gusta Entonces es normal Que no me guste Porque no me gusta No me gusta la película De Disney De dibujos No, no me gusta ¿Qué más tengo apuntado? Voy a cambiar de página Ahora os digo Vale Battle Battle, Battle, Battle Ah, es cuando se me dio la venada De ver todas las películas De danza De Netflix Battle, vale Es que he vivido seguidas Vale Battle era la cutre Battle es la cutre Battle va de La mítica tipa que estudia Era ballet contemporáneo Sí Yo creo que hacía Ballet contemporáneo O danza contemporáneo Como se llame Y Se le da regular No sé qué No sé cuánto Conoce un chico Que baila breakdance Bueno ¿Cómo se llama eso? Sí, breakdance ¿No? Bueno Breakdance Danza urbana Como lo queráis llamar Ay que sí Que nos queremos Ay no Me has traicionado El drama adolescente Ay no sé qué No sé cuánto No sé qué más Y evidentemente Como es una película de baile Pues se reconcilia bailando A ver No os estoy Haciendo especies ninguno Porque se ve venir Que va a ser así toda la película Luego La siguiente que me vi Que es mejor Porque sí que no me esperaba Todo lo que pasó O sea No es tan predecible Sí en partes Pero todo Es High Strung Que es una película Del 2016 Que no sabría Cómo describir Pero me ha molado Bastante No me gusta mucho La protagonista En este caso Es de Ballet clásico Creo Producción Ballet clásico Pero en violinista Y Bueno un poco de todo El mítico violinista Pobre No sé qué No sé cuánto Y al final Participa a un concurso Con una fusión Ahí Violinista Danza Que la verdad El baile me encantó La coreografía Es muy guay Aunque sí que Por los bailes Merece la pena verla A mí me ha gustado O sea No es la mejor película De bailes De mi vida Pero está muy bien De verla Y está en Netflix O estaba al menos Al encuentro Mr. Vance Esta Estuvo Muy Muy bien Espero que este Va se han hecho reales La verdad Me pareció muy interesante Y no me esperaba Que la señora Que escribió Mary Poppins Fuera tan estirada O sea Sí un poco Pero no tanto Pero ha sido muy divertida Me pareció muy interesante No he investigado Si está basado En hechos reales Espero que sí Porque yo no soy muy fan De Mary Poppins Pero esta película Me gustó Y así ve como un poco Las redes de Disney Me ha molado Así como se cuece A ver Luego te apunto aquí La reina Victoria Que sí que la vi Hace poco Porque la tengo Porque me lo dice Por orden cronológico Pero no me acuerdo ya De que iba Que estoy viendo la foto Y no me acuerdo de nada Bueno supongo Sería entretenida No me acuerdo Me quedé sin espacio La tarjeta Y tuve que vaciar El ordenador Y volver Vale Me quedé Mi primer beso Peli Mal and the la salla Los actores Me parecen súper cutres La recomiendo ver Esta Netflix O sea No gastáis Dinero en ella Pero Es muy predecible La verdad No me gustó La de Spiderman La de La última La de ¿Cómo se llama? Multiverso Esta La flipa Es la mejor Película de Spiderman En serie Es buenísima Me encantó El arte La fotografía Bueno no sé si se llama fotografía Cuando es de dibujos animados La flipa Es súper chula De verdad O sea Para que yo diga Que es una película 3D Sea chula Que no sea muy chula Porque a mí Odio el 3D Yo soy muy de 2D Yo donde esté No sé El Rey León El Rey León es 2D Tiene cosas en ordenador Hechas por ordenador Pero se sigue viendo 2D Ese es el animación Que me gusta ¿Qué pasa? Que no puedo pedirles Animación del siglo XX Al siglo XXI Porque yo ya sé Que todo el mundo Tiene el 3D Y venga Pues nada Me vi la de Venom Sinceramente No la vi En el cine Me vi la de Venom Ya sé que es el 2018 Pero bueno Ya viejita Y me pareció Un coñazo increíble No me gustó nada Aguaman Entretenida sin más Sigo sin saber Que pinta la pelirroja En esa película Porque aparte Enrollarse con el protagonista No tiene ningún Roll Es que no pinta nada O sea Pasaría exactamente lo mismo Estuviera la tipa O no estuviera la tipa Pero claro Como vamos a poner Un tío con músculos Y súper macho Hombre Hetero cis Y no Chuscar Claro Así que Por esa parte Me parece muy seguir Los roles tradicionales De género Y muy cutre Así que Y aun si Vaya se me mola Tengo súper cruzado Desde que ha hecho De Su papel En Juego de Tronos O sea que Sicario de Dios Una película de Netflix Que no sé por qué La vi Y es muy Horrible O sea De todas las que estoy diciendo Que es la peor de todas Es que no No puedo decir Nada bueno de ella Porque es horrible En sí misma El argumento Y todo ¿Cómo entrenar A tu dragón 3? Bueno pues Se cierra un ciclo Con cómo entrenar A tu dragón 3 Y Ha sido bonito Y a la vez Me ha sobrado mucho Si contraria Que las Películas Y todo Acabe con que Si yo que sé Si en 3 4 películas Una persona No encuentra pareja Pues Cuando se acaba La saga Tiene que encontrar pareja Porque claro ¿Cómo se acaba sin pareja? De verdad Me sobra muchísimo Pero bueno Ha sido más o menos Cookie Y es el fin de una era Como alguien dice Y ha estado bien No es romántico La vi por la Por la actriz Que os pondré nombres Porque yo nunca me acuerdo De los nombres Y la verdad Pensé que iba a ser La mítica Película Chorra Bueno que La ves para pasar el rato Pero me ha agradado Porque ha sido Más de los que esperaba Y ha estado muy bien Ha estado muy bien Es una comedia Que os recomiendo Está en Netflix Con lo cual Ahí la tenéis Capitana Marvel La vi hace 15 días Más o menos Sí En el cine Yo no entiendo tanto A qué que tiene esa película A ver No es la mejor A mí me ha gustado Me hubiera gustado Bueno no sé Porque no estoy muy puesta En el universo Marvel Me hubiera gustado Que las Señora Capitana Marvel Y su amiga Se hubieran Se hubiera visto Explícitamente Que son pareja No sé si son pareja O no en el cano Pero Me hubiera gustado Sinceramente Que más Cita perfecta La vi ayer O lo pusieron ayer En Netflix O sea Cuando veréis esto No sé cuándo lo veréis Pero Estoy rodando El sábado 13 Y bueno La vi porque sale Noa Vamos a estar clarísimos La vi porque sale Noa Y me veo todo Lo que sale de Noa Y gracias a Dios Todo está en Netflix Prácticamente No sabía qué deciros Porque el argumento Es bastante cutre O sea Es una película Cutre De estas De amor a la de presente Tampoco le puedo pedir más Pero dentro de su cutrez Que nunca van a ser Profundas Ni nada por el estilo De este estilo Me ha parecido Mínimamente original Por lo de La coña Del argumento en sí Que es Que El protagonista Que se llama Books O algo así Bueno Junto con su amigo Pues Crean una aplicación Entonces el pavo Es La compañía Perfecto Porque tú pones En la aplicación Qué características Quieres que tenga De personalidad De cómo viste Y lo que sea Y para qué lo quieres Y el tío Le pagas Y te hace tus trabajos Ahora Es gracioso Lo cual Pero por otro lado Me parece muy triste Que se haga una película En el 2019 En el cual Estemos con las tonterías De Ay Cómo vas a ir al baile Del instituto Sin pareja Y claro Pareja Hetero O hetero Porque claro No te puedes plantear En ningún momento Pues ve como una Compañante De mismo sexo Tiene que ser Bueno en género Tiene que ser Chicos chicas Todo el rato Y me parece un poco Triste Porque Como siempre Deja a las mujeres En mal lugar En plan Hay que ir inutil eso Que no saben hacer nada Tiene que tener siempre Compañante Por esa parte No me ha gustado Pero A ver Es que No sé A poco hay que perderle Mucha profundidad De esta película Y luego En series Que no sé Por qué no me salen Porque son ya Nuevas temporadas Me reví Otra vez Entero Cómo conocí a vuestra madre Que la tenía en Netflix Lo que pasa es que Mientras estaba viendo La temporada 7 Me la quitaron Y me pareció Un poco mal Pero bueno Me reví Otra vez Cómo conocí a vuestra madre Todo de seguido Y Mira Ya sé que tiene Muchos roles Tóxicos Quizás No tantos Como Friends La verdad Soy muy gay de Friends Ya Seguro que voy a perder Suscriptores por eso Lo siento Odio Friends Pero Es que sí Es que me parece Barney me parece Un personaje tan genial Como tóxico La vez Porque es muy tóxico Porque Tiene unas ideas Muy chungas De Del amor Y todo eso Es muy chungo Bueno Que nosotros tampoco Está Con una idea Mucho más Más sana Es más Cuando En De las últimas temporadas Aparece el psicólogo Le dice que es el grupo ¿Cómo era? Como el grupo Más desestructurado El grupo de gente Más desestructurado Que conocía O así Siempre Sí Sí Tiene muchas talas Y hay muchas cosas Que no Son Nada Buenas De De exponer Como Machismo Como Gordofobia Como No sé si Hago un capítulo Que se ve Algo de racismo Tengo tantas seis de cabeza Que no sé A ver Sí Y quizás Para la época Que se Emitió Quizás Debería haber sido Un poco más Visionaria Y moderna En ese sentido Pero bueno ¿Qué vamos a pedirle? Pera Salom Porque por ejemplo Ahora mismo Se está emitiendo aún De Big Bang Theory Vale que estamos Por la última temporada Pero Yo nunca vi Una serie Tan horrenda En En sentido Machismo Y de meterse con la gente Es en plan Porque Alguien haga un comentario De Ciencias Ya es gracioso Oye tío La ciencia no es graciosa Tú vives gracias a la ciencia Me parece Que los guionistas Sean muy cuerdos En ese sentido Porque si no hubiera ciencia Tú no existirías Porque solamente Te hubieras muerto A los dos años Por cualquier enfermedad De estúpida O sea Estúpida A ver Ninguna enfermedad De estúpida Quiero decir Que Es una enfermedad Que hoy en día Se puede Me parece Muy tonto Que los guionistas Se vayan metiendo Con la ciencia De esa forma En plan Es algo científico Por eso Es una tada ¿En serio? Vamos a hacer un chiste Machista Es así toda la serie Y la veo Y dices tú Dios mío Horrible Debería usarse Como ejemplo De lo que no Se debe hacer Y lo que no Se debe pensar En plan No sé Muy fuerte Y Salió La semana pasada Me vi El fin de semana pasado La segunda temporada De Sabrina Me ha gustado mucho más Que la primera Creo A mí Sabía que me va a gustar Esta temporada Porque era muy Machismo Versus Oye tío Que las mujeres Valemos para algo Y me ha gustado Esa trama Me ha gustado Que Sabrina Tenga una pareja Que no sea Un muermo Y Y la verdad Ha estado todo muy gracioso Y que se trata El tema De la transsexualidad Y tal Ha estado muy Muy guay Y lo que no sé Es porque El primo De Sabrina En la primera temporada Me parecía que era gay Ya resulta que no Que es bisexual Porque en esta temporada No se ha pillado Por ningún tío Bueno No voy a hacer spoilers Pero digamos que Perdió Al tío Con el que estaba Antes Que no sé si eran novios O no Bueno Pues eso Que yo pensé que era gay Pero no es gay Que es bisexual Y eso me sorprendió Y Y nada Que también Otra cosa que os digo Que maldita necesidad De que todos los protagonistas Tengan de pareja Que no pasa nada No pasa nada Porque en una temporada Vuestros protagonistas De vuestras series Se queden solteros Señores guionistas No todo en la vida Es follar Ah Que a gusto me he quedado Y creo que ya nada Porque eso Lo más reciente que vi Fue la cita perfecta Que me la vi ayer Y nada Ah bueno Me estoy reviendo Naruto Si Yo cuando Cuando llegué Al relleno De Naruto De Naruto Naruto No Naruto si puden Porque ya ni la vi en anime Renegué del anime Y desde entonces Nunca más he visto anime O sea Cosas muy puntuales O cosas muy cortas Y Básicamente viene a ser Beauty and Ice Intentar ver Free y eso un horror Y Ataca de los Titanes Esto es lo que vi Y ni siquiera me acabo de ver La tercera temporada Ataca de los Titanes En anime O sea Ese es el asco Que le cogí al anime Gracias al relleno Naruto Sobre todo Sobre todo Después de los capítulos Del curry de la vida Eso me marcó profundamente Y nunca más Y fíjate tú Me pone Naruto En Netflix ¿Y qué hago? Volverme a ver Naruto Porque soy así De masoca Es que ni me acordaba Que eran En cuadrado Tío Que es tan viejo Que era Es del 2000 Cuando empecé la carrera 2003 2002 Por ahí Y yo Ay dios mío Cómo pasa el tiempo Pues me estoy volviendo A ver Naruto Madre mía Eso sí Ahora lo veo Con un poco más de Ansia Porque como ya sé Un poco japonés Me voy fijando En los kanjis Y lo que dice Y tal Y me hace un poco más ilusión Porque algo entiendo Así que No sé cuánto dura este vídeo Y más como Se me ha cortado Y todo Pero creo que ha sido Bastante largo Pero bueno Tampoco quiero enrollarme mucho Poniendo fichas técnicas Y tal y cual Porque yo por ejemplo Soy una persona Que no me quedo con los nombres Y Y no No tal Pero bueno Creo que Espero que sirva Como para recomendaros Que sirven Y que no Si tenéis gustos similares a mí Pues perfecto Y si no pues Pues nada Pero Es lo que he visto Y nada Que por cierto Me han perturbado Y bueno Más gente Esto que parece Que es ser Que en mayo Suben las tarifas de Netflix Y no me ha gustado un pelo Y aún encima Más Ahora Que va a salir Disney Plus Y va a quitar Todo el contenido De Disney Porque básicamente Disney se lo va a llevar Para su terreno Entiendo Entonces Me quitas Disney Y me vas a subir Las tarifas Y que te diga Que no me ha gustado Mucho eso De la subida de tarifas Sinceramente Yo Tengo la cuenta Compartida Esta De cuatro De cuatro usuarios Y me subiría 0.75 Céntimos Cada mes En realidad A ver Si lo pienso No es mucho Pero me toca las pelotas Porque pasar a 3.50 Que es lo que pago Cada mes A pasar a 4.25 Pues me toca un poco Los cojones Sinceramente O sea que espero Un montón de contenido Propio de Netflix O algo A mi no me importa Que no tenga Yo que sé Juego de Tronos O cosas así Pero si que quiero contenido Quiero Pues Series originales Peliculas originales Y todo esto Sabes No me importa Que no tenga Disney O no tenga HBO O cosas de estas Pero por favor Y si no se va a ver reflejado El aumento Que estamos invirtiendo Los usuarios Con lo que nos están ofreciendo Me parece Una mala estrategia Y sinceramente No deberían subirse Tanto a la parra Cuando haya ahí Tanta Tanta Competencia en esto Porque hay Disney por un lado HBO por el otro Amazon Prime Creo que la tienda de Apple Rakuten TV Yo que sé Hay 20.000 cosas de estas O sea que Relax Y nada Creo que es todo Lo que tengo que decir Que vale Ya veis como mayoritariamente Es Netflix Pero bueno Nada Quiero hacer un inciso final A lo mejor Cuando veáis Este vídeo Ya sé Ya salió el cine Endgame De los Avengers Bueno De los Vengadores Que conste en acta Que esto lo grabo El día 13 de abril Quiero que muera Tony Stark Seguramente No muera Porque A todo el mundo Le gusta a Tony Stark Menos a mí Pero por favor Que sepáis Que si muere Tony Stark De verdad Que lo dudo Seré muy feliz Muy feliz Pero no creo que muera De verdad Porque seguramente Harán ahí algo mágico O no Que volverán a tránsula El tiempo Y resucitarán a todo el mundo Y seguramente sea eso Porque si va a haber Película de Spiderman Como narices Está muerto Así que Voy a estar muy triste Porque Tony Stark No morirá Y es todo lo que le pedía A la película Pero bueno Eso es todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!